Ya lo han oído, Salou sigue siendo uno de los principales lugares de reunión de los aragoneses durante el verano. Familias, grupos de amigos, algunos que llevan toda la vida y otros que se acaban de estrenar. Lo cierto es que esa localidad tarragonense continúa siendo especialmente atractiva, Carlos Lisbona, para muchos aragoneses. Sí, después de una larga jornada de playa y de calor, muchos vienen aquí a pasear por las calles de Salou. ¿Y qué hacen? Pues mirar escaparates, comprar en las tiendas y ya hemos comenzado a ver cómo muchos se sientan en algunas terrazas porque es casi casi la hora de cenar. Después, a las 11 de la noche, podrán visitar un espectáculo de flamenco nocturno que lo hacen para amenizar esos días de descanso. Salou se convierte de esta forma en una de las localidades preferidas por los aragoneses para pasar sus vacaciones. Y podemos decir que esta ciudad se convierte durante los meses de verano en una pequeña comunidad aragonesa. Es conocida como... ...de Playa de los Aragoneses. ...y vienen de distintos puntos. De Caratayú, Zaragoza. De Pradía de Ebro, de Zaragoza. De Zaragoza. Algunos de vacaciones y otros aprovechando el puente de agosto. Todo el verano. Sí, vamos a estar aquí disfrutando del puente unos días. Pues avanzar unos días. Vacaciones, pero aunque no nos manda nadie, pues venimos los días hasta el 10 de septiembre. Y si preguntamos por qué han elegido Salou, la respuesta es... Porque tenemos apartamento y disfrutando de estas playas. Es lo más cerca que tenemos de Zaragoza y me gusta la playa de Salou. Pero siempre nuestro destino es esto porque tenemos aquí nuestra vivienda. Pues porque tenemos playas, nos compramos aquí un apartamento y es muy divertido. Aunque también por tradición. De toda la vida también. Fíjate tú, si es vida o sí. Ya solo el nombre de este local le hace sentir a cualquiera como en casa. Isabel es la dueña, nieta de aragoneses. Sus padres quisieron hacer así honor a la tierra. Y efectivamente fue un acierto porque un 80% de los clientes que tenemos son baños aragoneses. Porque muchos propietarios que vienen todos los años. Son 30 años las mismas clientes. Entonces siguen viniendo. Ahora les dejamos comer y reponer fuerzas para las horas que quedan de playa.